Siendo el día miércoles 6 de noviembre de 2024, a las 9.17 horas, doy la bienvenida a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local, ADQ-LPL-012-2024, para la adquisición de 1.500 toneladas de asfalto para horas públicas. A continuación, el Secretario Técnico nombrará la lista de asistencia. Ciudadana Carolina Cervantes González. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz. Ciudadano Oscar Eduardo Lomelí Hernández. Ciudadano Jairo Lomelí Pulido. Ciudadano Marco Antonio Isaac González. Ciudadano Roberto González Aramburo. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Ciudadano Pedro González Hernández. Ciudadano presidente. Ciudadano. Representante del Centro Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana que viene siendo la Copa del MED de Tepatitlán. Representante de la Asociación de Agricultores de Tepatitlán. Ciudadano José de Jesús Landeros Cortés. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano Jerelía González González. Ciudadano José Luis Cernatón. Presente. Les menciono que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores a la presente Junta de Declaraciones, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles 13 de noviembre del 2024 a las 9 horas. No habiendo preguntas para la licitación, pasamos a la firma de la ATA. Le pedimos al secretario técnico nos haga el favor de darle lectura a la ATA. Junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LPL-012-2024 para la adquisición de 1.500 toneladas de asfalto para obras públicas. En la ciudad de Zapatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 9.17 horas del día 6 de noviembre del 2024, se llevó a cabo la Junta de Declaraciones correspondiente a la licitación pública local ADQ-LPL-012-2024 para la adquisición de 1.500 toneladas de asfalto para obras públicas, conforme a lo dispuesto a la convocatoria emitida para tal efecto. La Junta tuvo lugar en las instalaciones de la Sala de Juntas, ubicadas en la avenida Matamoros, 814, local 7, Colonia Centro, en Zapatitlán de Morelos, Jalisco. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la Regidora Carolina Cervantes González, quien agradeció la presencia de los asistentes y dio inicio a la Junta. A continuación, la Presidenta del Comité de Adquisiciones, concedió el uso de la voz al Secretario Técnico, quien informó lo siguiente. No se recibieron preguntas ni aclaraciones al correo institucional, conforme lo estipula el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en las bases y convocatorias de la presente licitación. Asimismo, se informó que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones para la licitación en cuestión. Se hizo constar que cualquier proveedor interesado podrá presentar sus propuestas en la siguiente etapa del proceso de licitación, la cual se llevará a cabo el miércoles 13 de noviembre del presente año, en punto de las 9 horas en las instalaciones de la Sala de Juntas mencionadas anteriormente. Siendo las 9 con 20 horas y conforme lo estipulado, en la calendarización de la licitación, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, firmando los participantes que en ella intervinieron. Gracias. 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 Gracias.